Hoy nos acompaña de Un Camino Hacia el Destino, Lisset Morelos, de Señora Cero, Lincoln Palomeque. Además, de MAD TV, la comediante Michelle Ortiz, de la serie Yago, Francisco Pisaño. Palomeque, aquí en Noches con Patalito. ¡Ay, güey! ¿Te acuerdas que dijiste que en la vida tú jamás ibas a amarme? Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Patalito. Y mis siguientes invitados ya son amigos de Noches con Patalito. Quiero pedir un fuerte aplauso para Lisset Morelos y Lincoln Palomeque. ¡Lisset! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! Gracias, bienvenido nuevamente a Noches con Patalito. Qué gusto verlo nuevamente, amigo. Bienvenido nuevamente a Noches con Patalito. Gracias, feliz de estar acá nuevamente. Lisset, yo sé que de chavita eras tremenda y le hacías unos berrinches que, híjole, avergonzaban a tu pobre madre. Sí, ya sé, por eso descubrí que quería ser actriz desde chiquita. Muy bien. ¿Qué le hacías a tu mamá? Pues ya sabes, la típica que de repente íbamos a la tienda y no me compraba lo que yo quería, entonces empecé a decir, ¡me lastimas, mamá! Para que todo el mundo la volteara a ver así como, oiga, vieja, ¿qué le pasa? O sea, le hacías que hagan ridículo a tu mamá para que dijeran, ¡híjole! Pero pues empecé a descubrir que me salía con la mía, ¿sabes? De que todo el mundo me creía todo lo que yo decía. Y dije, ¡ah, mira! De ahí los personajes de villana. De ahí, totalmente. Ah, muy bien. Güey, ¿tú eras tremendo de chavo también? Eh, sí, hacía mis dañitos, pero no tanto. ¿La relación con tu mami cómo era? Eh, con mi mamá, bien. Hasta que pasó algo ahí como inesperado que la metió como en un trauma, ¿no? Le tocó más o menos como ir a un psiquiatra. ¿Qué le hiciste, güey? Bueno, obviamente, hasta una etapa, la mamá está pendiente de su hijo, lo lleva al baño, ¿no? Entonces, pues, obviamente, va viendo cómo se va desarrollando. Y llegó un momento, después de los, no sé, siete, ocho años, donde ya uno empieza, pues, a no depender de la mamá. A tener su independencia, su felicidad. Y de repente, como a los 13, 14 años, pues, estoy en mi casa, se despide, ya nos vemos en la noche. Pensé que estaba solo y salí en cuera del baño y me la encontré de frente y, pues, desde ahí quedó traumatizada porque el cambio... Pero, ¿qué dijo? Tiene, ya es un adulto, pero no le creció el pizarrín. Claro, porque ya se quedó. ¿Con pizarrín de niño o...? No, pero no quedó traumatizada por eso. No, ¿qué? No, porque desde ahí me dicen disquelefante, pero no le... ¡Elefante! Porque come cacahuasca. Oye, Lisette, es que no puedo verte y mantenerte la vista. Eres la mujer perfecta. Oye, guapa, cuerpo perfecto, súper femenina. Talentosa. Talentosa. Pero te gustan las actividades de rudas, ¿no? Sí, fíjate que sí. De hecho, este... Bueno, yo crecí con mi hermano mayor, entonces, como que siempre he tenido los gustos más masculinos, digamos, en ese aspecto. Me encantan las artes marciales, el fútbol, el boxe, este... Todo lo que le puede gustar a un hombre. Ahí estoy yo pegada viendo los deportes. Oye, ¿y eres de las aventadas que se sientan a ver una película de terror? Por supuesto, me encantan, sí. De hecho, mi esposo hace películas de terror. Ah, es un gran productor, es director, director. Es director de cine. Tenemos una sorpresa para ti. Yo sabía que te gustaban las cosas de terror y te lo fui a comprar. Digo, si me permites dártelo aquí en público. A ver. Y sí, sí, ya lo estoy viendo y sí, sí da terror, ¿eh? Asusta. Te lo... Digo, me atreví, me atreví con todo el cariño y la confianza. Música de suspenso, pero así cañona. De terror, de terror, de terror. De terror. ¡Ya! ¡Ay, ya sí! El nuevo disco de Ricardo Arfona. Me atreví a comprártelo, discúlpame. Escúchalo, está de terror. No, sí, sí, es para ti. Tú dijiste, mira, ahí está, con mucho cariño para ti. No, no, no. Ay, no, ándale, dijiste que las aventadas, ahora lo escuchas, me vale. Ahora lo escuchas toda la noche, escuchándolo con tu marido. Ah, ¿no, verdad? Mira, te enteré un regalito. No, es que escúchalo, está de terror, a mí no me gustó, pero bueno. ¿Es en serio? Sí. ¿Me odias tanto? Ay, perdón, lo dije a la vez. No, me odias tanto. No, Arfona, te queremos. No, platíquenos de sus nuevos proyectos. Oye, el personaje que tienes ahorita en Un Camino hacia el Destino, híjole, eres otra, eres como amargada, eres como... No, también soy amargada. No, no es así. Amelia. 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 Amelia, tu personaje. Cuéntanos un poquito del personaje. Bueno, pues Amelia es mamá de Fernanda y pues ella es la típica madre que cree que su hija tiene la culpa de todo lo que le pasa, ¿no? Entonces empieza como a tenerle un odio, pero bastante fuerte. No, porque la tuvo muy chica porque por su culpa, entre comillas, se perdió toda su juventud. Este, la corren de la casa, se queda sin nada, tenía mucho dinero, se queda sin nada. Entonces le agarra demasiado odio y demasiado envidia y empieza a tratarla muy mal, la verdad. ¿Ustedes qué piensan? Si la trata muy mal, la verdad. Yo digo que sí, yo digo que sí. Aparte, eres otra completamente porque aquí te vemos toda linda, platicadora y allá eres amarga, caes hasta gorda. Yo también me como muy gorda, si vieras. No, pero eso es padre, ¿no? Es padre que la gente te diga, oye, me caes gorda porque... A mí me encanta que me digan eso, ¿eh? Exacto, ese que te lo están creyendo. Y eso me encanta. No, pues muchísimas felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Lincoln, y ahora regresas a la tercera temporada ya de Señal Cero. Tercera ya. Y Manuel, Manuel es tu personaje. Sí, Manuel. Estaba él otra vez metiéndome a las redes sociales, Manuel, el postre. El postre. ¿Qué es el postre? Bueno, eso es una palabra. Lo que pasa es que este personaje es de Cali, ¿no? Originario de Cali, Colombia. Hay muchos, digamos, muchos dichos, muchas palabras que se usan allá. Entonces, hablando con el libretista, como que me dio esa libertad de alimentar un poco el personaje con ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, en el libreto venía como, oye, bizcocho, quiero hablar contigo. ¿Sí? Entonces... Bizcocho es como bomboncito, como reina, como... Entonces yo le dije al libretista, mira, hay una palabra que en estos momentos se usa, que es el postre. Es como, ¿qué vas a hacer hoy? No, voy con mi postre a cine. O sea, como mi nalguita. No, mi nalguita. Con el bol con el postre. Un poquito más bonito, ¿no? Pero sí, el postre. Ah, pues muchísimo éxito, muchas felicidades. Gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Y bueno, aprovechando que tengo aquí a dos excelentes actores, los quiero invitar a jugar algo bien divertido que se llama Estar Actuando. ¿Le entran? De una. Bueno, pues entonces empieza Platanito. ¿Ah, yo empiezo? Sí, tú empiezas aquí y Lisset va a estar allá actuando. ¿Y tú te sientas por allá, por favor? Estas son tus tarjetas. Ok. Y en cuanto corre el tiempo empiezas a adivinar. Ok. Acuérdense, el equipo que logra adivinar más veces será el ganador. Venga, la primera. Ah, Gloria Trevi. Correctísimo, primer acierto para Platanito y Lisset. Ahí está la siguiente, venga. I'm so serious. Ahí, el Joker. Sí, correcto, dos aciertos. Venga, la siguiente imagen. Una personalidad. Llevan dos aciertos. El zorro. Correcto, tres aciertos para el equipo de Lisset y Platanito. No se los describas actuales, tú eres muy buena. Tiempo, tiempo. Y, hijo de Elvis Presley. Ah, ahí era así. Sin embargo, lograron tres aciertos. Muy bien, Platanito. Bueno, cuando tú digas. ¿Listo, Lincoln? Ahora. Vamos. Un monstruo. Este es Shrek. ¿Chubaca? Sí. Sí. Sí, sí, Chubaca. Le atiné. Le atiné de puro churro. Ah, Kiko. La chilindrina. Sí, dos aciertos. Muy bien. Así me lloraba la chilindrina, güey. Bueno, así lo hizo muy bien. Ah, un marihuanote. ¿Qué hombre qué pasó? Este... Jamaica. I love Jamaica. Ah, ya, Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. 30 aciertos. Estamos empatados. Saludos a un plátano. Querida. Tanta. Juan Gabriel. Dime, tú. Dime, tú. Dime, tú. Dime, tú. Ya fue el tiempo. Dime, tú. Nos picamos. Sí. Nos emocionamos. Muy bien. Bueno. Sí. No, ¿y sabes qué? Sí, tú empiezas aquí. Dime, dime, dime. Ahora, por haberte seguido los ganadores, somos Lissette y yo. Sí. Te acusabas. Acuérdate que te seguiste. Pero bueno, sigan con nosotros. Vamos a rezar a jugar. ¿Qué tanto sabes? Y se une nuestro amigo de Alarma TV, Jorge Catalina, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Sí. Y este es un hecho insólito. ¡El mensaje divino de la vida! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con Lissette y Lincoln. Y ya llegó mi amigo, mi hermano, Jorge Antolín de Alarma TV. ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de estar en tu programa, como siempre, mi querido. No, pues ahora sí te voy a ver caer, amigo. Pues aquí andamos. Ahora sí. Qué bueno que lo aclaraste. Voy a caer, no me vas a tirar. ¿Parros? Te voy a tirar. Porque vamos a jugar ¿Qué tanto sabes? De boca vas a caer, ¿qué tanto sabes? ¿Listos? ¡Listos! Ok, comenzamos con la primera. Se ponen sus antifazes, por favor, porque este juego se juega con los ojos vendados. Rápido, Antolín. Ahí se lo puso ya. Ahora sí, vamos con las primeras preguntas. Lincoln ya se lo colocó. No deben de ver nada. Ahora, si se quitan el antifaz, entonces se puede activar inmediatamente el mecanismo que los va a aventar hasta el piso. Así que no se lo quiten. ¿Qué no se va a activar? Yo la voy a dejar así. Ok, tú empiezas. Sí, sí. Vamos con la primera pregunta y esta es para Lincoln. Fíjate bien, Lincoln. ¿Qué vehículos se corren en el Tour de Francia? La bicicleta. ¡Sí! Esta es para Lisset. ¡Ay, no! No, cómo no. ¿De qué color es el blanco en un objetivo oficial de tiro con arco? Rojo. ¿Dijo rojo? Rojo. ¡No! ¡No es amarillo! Así que Lisset. ¡Baja! ¡Qué susto! Vas tú, Platanito, y esta pregunta es para Jorge. Jorge, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? ¡Ay, Venus! ¡No! ¡Mercurio! ¡Sí! ¡Baja! Esta pregunta es para Lincoln. ¿Cuál es el río más grande del mundo? Lincoln. El Sena. El Sena. ¡No! ¡Es el Amazonas! ¡Así que baja! ¡Baja! ¡Baja! Liz, ¿cuál es el segundo apellido de Salma Hayek? No sé, ni me importa. ¡Jiménez! ¡Baja! ¡Baja! Para Jorge. Atención, Jorge. ¿Cuáles son las dos letras del número 400 en números romanos? CD, CD. ¡Sí! ¡Se queda ahí! ¡No, no, no, Alejandro! Es para Lincoln. Ok, Lincoln. Ahora que vienen los Juegos Olímpicos en Brasil, ¿cuál es la capital de ese país? Eh... Brasilia. ¡Ay, sí la supo! ¡Licet! ¡No! ¿Cuántos ceros tiene un billón? ¡Seis! ¡No! ¡Nueve! ¡Vaya! ¡Tiene nueve! Jorge, ¿dónde se originó el voodoo? ¿Qué? ¡Por no escuchar! ¡Baja! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es para Lincoln! ¿Cuál es el símbolo zodiacal de Virgo? ¿Cuál es? Eh, eh, un... ¿Qué? Unas pesas, ¿no? ¡Ah! ¡Es una virgen! ¡Así que ¡baja! ¡Ay! Y... ¡Licet! ¿Me quieres? ¡Sí! Mmm... ¡Por mentirosa! ¡Baja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la primera en caer! ¡Ya nomás quedan vivos dos! Jorge Antolín, dime, ¿cómo se llama el programa más exitoso de Estrella TV? ¿Qué? O sea, ¿qué pregunta? Alármate, ve. ¡No! ¡Noches con platanito! ¡Ay, se fue hasta el suelo! ¡Y el ganador es Lincoln! ¡Y el ganador también! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Se pasó! ¡Ya se pueden quitar los antifazos, muchachos! ¡Esto fue ¿Qué tanto sabes? ¡Muchísimas gracias a Lincoln! ¡Licet, muchas gracias! ¡Jorge Antolín, muchas gracias! ¡Te vemos ahí en Alarma TV! ¡Por favor! ¡Gracias! Y amigos, sigan con nosotros que regresamos con Michelle Ortiz y Francisco Pizaña aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Y ahora estás mi amor Y has cambiado tu vida ¡Gracias!